Fuga de agua que continúa en un punto aquí en la capital. Ayer lo denunciábamos, hoy lo volvemos a hacer porque es importante que cuidemos este vital líquido. Las autoridades deben de llegar de inmediato para resolver este problema. Desde hoy, hace cuatro días, ya se cumplen cuatro días que se reporta la fuga de agua potable desde el punto de taxis que dirige del centro hacia la colonia Ato de en Medio. La tubería está colapsada a ambos extremos de la calle. Eso es exactamente en el Parque Valle, aquí en la capital de la República. Ahora, ¿es agua potable o es caca? No, es un agua... Escomendación de las dos, ya es chocolate. Sí, es ambas, pero... Mire, ahí, no mire, el color de esa agua. Esa es agua ya mezclada. Esa es agua potable y aguas negras. Los negocios, don Eduardo, denunciaban que tienen más de dos meses de estarle haciendo el llamado constante a las autoridades del SANA, pero no les han hecho caso. Demasiado, no sean serios, hombre. No aguanta agua potable o aguas negras, no puede estar. Parece que fuera una zona de guerra ahí. ¿Cómo ha de apestar esa zona? ¿Cómo es posible que desde ayer hicimos esta denuncia y no han ido ahí, hombre? ¿Qué? ¿Ah? Llámenos cuando reparen para también decir que está reparado, pero hay que actuar de manera puntual en estos hechos. Esto no se permite en los Estados Unidos, mire. Hoy más ahora que estamos hablando de la extrema sequía que vive el país. Sí, pero esta agua no se toma. No, pero es que está combinada. Hay agua potable y agua negra. Bueno, sigamos con las noticias. Y vamos ahora hasta el norte del país en San Pedro Sula con Orlington.